Permíteme llevarte hasta el cielo Deja que mi boca aburre ya los besos que te hicieron daño Confía en mi que yo quiero amarte Y también confieso que alguien como tu ya no creo encontrarme Anímate y déjame mostrarte Que conmigo todo será mejor de lo que imaginaste Yo me encargaría de robarte besos todas las mañanas Yo mismo sería el que con caricias te tocar el alma Tengo mil motivos para darte lo más bello de este mundo Arriesgo mi vida porque fueras mía tan solo un segundo Soy capaz de todo porque la vida la pasas tú conmigo Dame oportunidad verás que si es verdad todo lo que te digo Hacerte feliz quiero que sea mi tarea todos los días Verte sonreír será un regalo que bajará desde el cielo Déjame que yo Me robe el corazón Yo me encargaría de robarte besos todas las mañanas Yo mismo sería el que con caricias te tocar el alma Tengo mil motivos para darte lo más bello de este mundo Arriesgo mi vida porque fueras mía tan solo un segundo Soy capaz de todo porque la vida la pasas tú conmigo Dame oportunidad verás que si es verdad todo lo que te digo Hacerte feliz quiero que sea mi tarea todos los días Verte sonreír será un regalo que bajará desde el cielo Déjame que yo Te robe el corazón Verte sonre será un regalo que bajará desde el cielo